Pues evidentemente pedimos ayudas, ayudas que sean disminuciones de impuestos, créditos, cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de ayuda. Entonces esto, estamos poniendo nosotros dinero en nuestro bolsillo los que podemos. Y si no, ¿qué va a ocurrir con el sector karaoke? Si no se puede abrir, si no hay esas ayudas. Yo es que creo que desaparecer no va a desaparecer, pero solamente van a sobrevivir unos pocos. Al final, como te comentaba, las cajas se vacían y los gastos fijos existen. Entonces yo creo que es un desastre, o sea, yo veo un verdadero desastre en este sector. Yo creo que hay un problema de desinformación. Creo también que hay que informar bien a la gente. Y de la misma manera, como nosotros hemos hecho una encuesta entre los que eran nuestros clientes y también los que no, la publicamos en redes sociales, y hubo un 15% de personas que decían que no irían a un karaoke si tenían que cantar con mascarilla. Bueno, pues esto es un tema de desinformación o de gente que no le preocupa el tema. Para mí el peligro es precisamente ese, incluso es lo mismo que cuando la gente esté cenando hable alto. Ese es el peligro. Los problemas de tacto y tal ya los tenemos resolucionados con el gel hidroalcohólico, con todas esas cosas. Pero yo creo que hace falta una campaña de información. Es un problema que constantemente se están cambiando los criterios y no se sabe en función de qué. Y es algo que me sorprende, ya digo, porque si yo me he estado leyendo artículos médicos no sé qué hacen las autoridades. Entonces creo que hay que informar también a los clientes. Incluso creo que habría que multar a los clientes. Entonces yo creo que se está intentando que los propios propietarios o las personas de los locales seamos la policía para hacer cumplir las normas a la gente. Para eso tenemos la policía, es decir, tenemos unas normas de convivencia y cada uno ocupa su puesto. El hostelero es hostelero y el policía es policía. Entonces es como que se nos ha descargado a nosotros toda la responsabilidad y tenemos que asumir nosotros todos los gastos. Tenemos nosotros que...